El hastío de saber enfrentar todos los días y sentir a flor de piel El castigo de la vida va quitándome energía Confundiendo la razón, destapando hipocresía No tendrías, no es lo que parece, es una leyenda cruel En la pared, que deja ver, como pareces ser Imagínate correr con el mundo a contramano Sin adornos los payasos no salen volando, ni los peces caminando Solo somos vos y yo, y esa es nuestra sensación No tendrías, no es lo que parece, es una leyenda cruel En la pared, que deja ver, como pareces ser Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Un gran fin en la estación del carnaval Las cosas como son Las cosas como son Las cosas como son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.